Para hermano, para un poquito que estamos de la mente Mente que busca arrojarse con la gente Mente que humilde camina por la calle Calle, 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 calle Calle hermana, que me enseñó a entender a toda la peña Peña que siempre lleva la goya Hoy hay que coman todos los que puedan Puedan, puedan, puedan y arriba No hay derecho, ni en mi tía Ni que cierren Policía Tu calciero prueba una cerca de todos mis pecados Pecados que no piensan arrepentirme Arrepentirme, arrepentirme si solo quiero amarte Amarte, 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 amarte Amarte, amarte Planeta de este sistema de mierda Perda la guita que siempre no te falta Falta la luna pa' prender un puente Puente, puente, puente Un puente y arriba No hay derecho, ni en mi tía Y que cierren Policías Solicías Solicías AFFENIU AFFENIU Que casi AFFENIU BOO Lele AFFENIU AFFENIU AFFENI 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 IWK AFFENII Amarte AFFENI UK